Antes de comenzar este video, quería agradecerles a todos ustedes por todos sus lindos mensajes. De verdad, significan mucho para mí y para mi familia. No hemos estado poniendo o subiendo videos porque, pues la verdad, hemos estado súper requeteocupados. Yo tengo un trabajo de tiempo completo aparte del canal. Poco a poco estoy transicionando, pues esa es la meta, transicionar completamente a este canal. Pero es un proceso, es poco a poco, ustedes entenderán. Hasta mientras, sí, a veces es un poquito complicado. Pero estamos de vuelta y listos para comenzar. Tengo un video súper especial que vamos a filmar la próxima semana. No sé, para mí mentalmente no puedo simplemente de una ir a algo bien grande. Necesito baby steps, poquito a poco. Así que hoy día vamos a hacer una receta súper sencilla, pero exquisita. Let's do this. El camarógrafo jugando pelota. Así que si escuchaba una pelota, es él. Now let's do this. Para esta receta necesitamos una pechuguita de pollo. Puedes comprar pechuga ya deshuesada, pero hablemos serio. Necesitamos economizar. Así que cómprense una pechuguita entera. Y vamos a pelarle primeramente toda la pielcita y la grasita, porque es asqueroso. De ahí vamos a cortarle en la mitad y muy cuidadosamente, guiándonos con nuestras manitos y nuestros deditos, vamos a sacar los huesitos. Por supuesto, no vamos a cortar los huesos de nuestros dedos, solo de la pechuga de pollo. Y no vamos a desperdiciar nada, señores. Vamos a guardar el huesito en una fundita para hacer un delicioso caldito. Ahora cortemos las pechugas en strips, strips, lección de inglés, strips, tiritas de pollo. Y ahora vamos a cortarles en cuadritos más chiquitos. Pues no son tan chiquitos porque, hablamos serio, no nos gusta demasiado pequeños. El tamaño de tu preferencia. Pongamos estos cuadritos, cuadritos, ¿no? Sí, pedacitos de pollo más pequeños en un bol y vamos a sazonar con polvo de chile, badía. No es polvo de ají, muy clarito, polvo de chile. Es un poco picante, pero no pica tanto. Y vamos a sazonar también con sal sazonada, que viva la redundancia. Es una sal exquisita, pruébenlo. Con un poco de aceite de oliva, por supuesto, y mezclemos muy bien. Si quieren con la mano, yo no tenía ganas de ensuciarme la mano. Qué raro, ¿no? En un sartén pongamos un poco más de aceite de oliva. Y cuando ya esté caliente, pongamos nuestros pedacitos de pollo. Vamos a dejar que se cocinen unos 3 a 4 minutos cada lado. No queremos que estén secos. A nadie le gusta pechuga de pollo seco. Queremos que esté cocinado para que no nos envenenamos, por supuesto. Pero para que esté jugosito. Pongamos eso a un lado en un bol y piquemos finamente. Pues no tan finamente. A mí no me gusta muy fino, porque me gusta ver el color de la cebolla morada. Ahora vamos a picar nuevamente. No demasiado fino, porque queremos saborear y sentir la textura. Tanto del apio como del perejil. Pongamos el apio y el perejil en un bol junto con la cebollita. Y vamos a añadir una lata de choclo dulce. Sí, me escucharon bien. Una lata. No tenía ganas de cocinarlo ese día. Y el saborcito de ese choclo dulce es exquisito. Piquemos en cuadritos una lechuga. Y vamos a lavarlo con vinagre blanco. Y vamos a lavarlos en este aparatito que, pues, la verdad, en español no sé cómo se llama. ¿Lettus cleaner? El que sabe cómo se llama esto en español, comente abajo. Piquemos ahora unas aceitunas negras. Piquemos al tamaño que a ti te gusta. A mí me encanta un buen trozo de aceituna en mi ensalada. Pero puedes picar a tu gusto, nena. Ahora vamos a picar un poco de pimiento rojo. Esto no es la forma más elegante de picar. Yo lo sé. Pero ¿cuándo tienes uñotas? O sea, es bien difícil combinar la belleza con ser práctico. Hice lo mejor que pude. Piquemos en pedazos nuevamente. No demasiado finos porque queremos ver y saborear estos deliciosos ingredientes. Hagamos ahora el aderezo. Un limón entero con un poco de vinagre balsámico. Mezclemos esto ahora con un poco de aceite de oliva. Y vamos a agregar un poco de sal Himalaya. Puedes usar cualquier sal que tú tienes. Pero yo estoy usando Himalaya. Agreguemos un buen tanto de pimienta. Si a ti no te gusta la pimienta, no le pongas what floats your boat. Lo que a ti te parezca rico. Yo no puedo comer sin pimienta. Para mí es exquisito. Pongamos un poco de mostaza. Nuevamente, si a ti no te gusta la mostaza, si eso no es tu forma de comer, no lo pongas. Pero por favor, pruébalo porque sí que es riquísimo. Mezclemos estos ingredientes. Pongámoslo encima de la camita de lechuga que está esperando sus compañeritos. Pongamos el pollo encima, el aderezo y ¡voilá! A comer, se ha dicho. Y hoy decidí escoger este tenedor que es el tamaño de mi cara. Pero bueno, ahí le vamos. Buen provecho. ¡Suscríbete al canal!